Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor, compártelo con tus amigos, reviente ese botón de like y disfruta el video ¿Quién nos tiró, wey? Tengo miedo Rana, ¿qué pedo? ¿Quién nos tiró, wey? En verdad, ¿quién nos tiró, wey? ¿Es en serio que se van a ir? Ya me fui Digo, perdón, no sé, lo importante es que... ¡Ah! ¡No me mates! ¡No me mates, mi hija te hiciste, oso! Eh... ¡No! ¡Varele! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó, Nene? ¿Quieres vida? Tengo un botiquín, pero te lo vendo, a ver, esto es como los tiempos de antes Tenemos que hacer un trueque, escúchame muy bien, como en los tiempos de antes Ten, ya Ten, ahí te lo salte, ahí te lo salte, ahí te lo salte Vamos por todo ¿Pero dónde estás, Rana? ¿Qué es que no puedes sacar el escudo? ¿Se qué? Ah, te entendí otra cosa, perdón, lo siento No, Nene, yo voy por Cafay, tú vas por Arana No, tú... Voy por Cafay Y voy por ti A ver, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, por favor, pido calma, ¿ok? Eh, ve, ve tú, Cafay, ve, Cafay, ve, Cafay ¡Ve, Cafay! ¡Qué asco la beca de hambre, hermano! Eh, eh, hay uno que está acosado en mi... ¡A huevo! ¡No manches! Así sí se puede hacer kills robándolas, güey ¿Quién dice que robar no deja, amigos? Sí, eh Lady, Lady está... Es que fue de vacaciones, la otra vez dijo Ah, estaba de vacaciones Tuvo vacaciones de cuatro meses, la gran Lady ¿Qué vacaciones de cuatro meses? Yo quisiera tener vacaciones... Imagínate, vacaciones de cuatro meses Sí, no, eh Qué rico Lady, muchísimas gracias a la beca ¡Para el oso! ¡Sí, lo maté! ¡Ja, ja, ja! Estoy yendo, me vale chopo, güey, me vale chopo Vénganse, el que quiere lo mato, eh ¿Quieren un poco de esto? ¿Quieren un poco de esto? ¡Me mataste, jefe! ¡Ya sé! ¡Mátalo, oso, mátalo, mátalo! ¡Eh, eh! ¡Me están hurtando! ¡Ah, ah, ah! ¡Grona, cállate! ¡Ah, ah, ah! ¡Grona, sí! ¡Me hicieron de vida, eh! ¡Me hicieron de vida, eh! ¡No! ¡Te voy a! ¡No, no, cállate! ¡Mira, hay mucha gente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, rana! Voy con ustedes, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Se puchea! ¡Ey! Ni tenía baratas ¡Ey! ¡Ja! ¡Es que en mí se puchea! ¡Uy! ¡Y no va! ¡Es mi vaca, oso! ¡Qué! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Ay, sí! ¡Pero qué pasó! ¡Ay! ¿Pero qué ha pasao? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Pero qué me estáis diciendo? Cafay, es para el otro lado, Cafay. ¿Es para el otro lado? ¿Te da miedo o qué? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Que tu dote es de 3 centímetros de Asia, no puede ser. ¡Ayúdame! ¡Ve por la placa! ¡Estoy en eso! ¡Ya voy, ya voy! O sea, le estoy poniendo gel. 15 segundos. Si no llego en 15 segundos... ¡Para veces! ¡Uy! 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 Lo que te dijo, rana, Cafay. ¿Escuchaste? ¿Qué dijo? ¿No escuchaste lo que te dijo? Un abrazo para mí también. Que no es valiente, pero al menos no se muere fuera de zona. ¡Ey! ¿Quién te manda a ir por la placa cuando ya está fuera de zona? ¡Uuuuh! ¿Qué onda, Cafay? ¿Qué pedo? Sí es cierto, Cafay. Uy, maná, ¿qué? No, ve. Estas placas están más custodiadas, güey. ¡Ayúdame! 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 En cuatro. ¡Ayúdame! ¡No, choqué! ¡Chóqué, choqué! ¡Prémitame! ¡Prémitame! ¡Uy! Esa trampa, güey. ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Múrete, jugáte! ¡Cómeme! ¡Prémitame! ¡Shhh! ¡Shhh! A ver con 4 de vida Campea hasta el mejor jugador rush del mundo Ay si cierto Perdón Ok no 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 Te lo dejo en el link Ahí hay un root Ya viste Dale revíbelo No ney no ney te lanzaron granada no vayas Granada no ney cuidado Eh granadas 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 Cuidado Eh wey no puede ser que no te mueras El chicken wey que traes chaleco 5 Imagina que pongan chaleco 5 Hombre mas patineta turbo Ay que yo no que yo no Ayuda 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 le pegue Tu puedes tu puedes Ya ves si pudo El secreto de Nico Es que no se llama Nico se llama Beto Lo dije Es que a mi me van cambiando el nombre por casas Una vez llegue y me llamaba Mariana Y después ya me pusieron Ivana en esta ¿En Mariana? Si era Mariana Mucho gusto ¿Quién? Te cono- ¿Quién era Mariana? Te conoció mejor Mira ese no es Naim Marrush wey Que tío borracho de navidad eh No te preocupes chiquito Aguas te lanzaron granada Que chistoso no manches Naim Jajajajaja Taco no Naim Taco no Naim Taco no Naim Se lo quiere llevar a él Eh no Naim no No Naim Señor de voz gruesa Pare Se ganó en un Naim Como que ok en Instagram No Se tira en un in, atrás de ti Se tira Esos de los otros, corre, Capai Esos de la familia No, Igno Igno, mátalo Uy, ¿cómo que no se va a matar en un in? No